Música Yo creo mucho en la ejemplaridad, yo creo que nombres concretos, empresas concretas, personas concretas van a cambiar el mundo de verdad porque vais a representar y ese galardón lo que hace es señalaros y poneros a la vista de otras personas y sobre todo a la vista de otras mujeres que crean que ellas también pueden hacer este recorrido como lo habéis hecho vosotras con el chico. Ese proyecto de diversidad desde el banco del que las mujeres directivas nos sentimos muy orgullosas pues ya ha dado cifras espectaculares en los últimos años, ya os digo muy potenciado de la mano de Gonzalo Gortázar de llegar pues a niveles en el que ya tenemos el 39% de mujeres directivas, yo creo que esto va a ir a más porque lo que hace es normalizar una realidad. Queráis que no sois modelos en los que otras mujeres se tienen que fijar y se fijan, en muchas ocasiones nos faltan modelos de referencia y en el mundo empresarial por la historia que vivimos pues hay menos modelos de referencia femeninos de los que debería haber y por eso nosotros también buscamos este reconocimiento y vosotras tenéis también esa responsabilidad, ya tenéis bastantes con vuestras familias y vuestras empresas una más que es pues ser esa referencia para muchas mujeres que por distintos motivos pues creen que no les ha tocado a ellas buscar ese camino y seguro que en alguna ocasión nos ha pasado que os hubiese encantado tener una referencia más clara seguro que la habéis encontrado y ahora tenéis la oportunidad pues de serlo también. Pero realmente ha habido muchas personas, muchas directivas, muchos empresarios también que han apretado los dientes, han trabajado dos, tres horas más, se han tenido que ajustar el cinturón han encontrado maneras de sobrevivir y eventualmente han encontrado maneras de volver a crear empleo y de sacar la actividad de este país adelante, de no desanimarse con perseverancia, con tesón, sin desánimos sin pretensiones, sin olvidar de las dificultades del día a día pero sin cejar en un empeño hasta que al final sale por muy difícil que parezca al principio y eso es lo que hemos conseguido, llevamos cuatro años de crecimiento económico y nos lo debemos al esfuerzo de todos y cada una de las personas que habéis estado pues día a día confiando en que había que salir adelante. Pues yo creo que las mujeres empresarias, al igual que a los hombres empresarios pero igual especialmente a las mujeres empresarias, la ilusión y la fuerza. Yo creo que al final todas llevamos una mochila, que es la de la familia y la ilusión, el amor por el trabajo y por lo que estás haciendo y la fuerza que tenemos dentro de nosotras es lo que hace que al final podamos vencer los obstáculos que el día a día nos van poniendo. Yo creo que eso sería lo que nos define ilusión y fuerza. En estos premios he visto mucha energía, mucha fuerza, muchas ganas diría que creo que es algo que podemos definirlo como pasión y lucha, sacrificio, generosidad. Creo que hay un montón de adjetivos que definen a la mujer y que me parecen maravillosos. Que las mujeres que están en la calle piensen dicen, sí, yo puedo porque si ella puede, yo puedo y si yo puedo, podemos todas. ¿Y qué tengo que hacer? Pues sufrir, luchar y trabajar mucho. Porque lo que sí que está claro, que sin esfuerzo y sin mucho sufrimiento pero no se consigue nada, ni las mujeres ni los hombres en el siglo XXI. ¡Gracias!